Cada año el presidente de los Estados Unidos ofrece el discurso sobre el Estado de la Unión. Eso fue hace algunos días. Pero nosotros les vamos a presentar a ustedes el Estado sobre la situación de las personas de la tercera edad aquí en nuestra comunidad y en los Estados Unidos y el Estado de la salud mental en nuestra comunidad. Tenemos los detalles este sábado a las 8.